Muy buenas noches a todos, queridas amigas y amigos, por supuesto a las autoridades, a los representantes, tanto Ángela de Miguel como representante COE Valladolid, a Santiago Aparicio, COE Castilla y León y a Antonio Garamendi, COE España. Muy especialmente a todos los premiados. Hay que felicitarles porque, como aquí se ha dicho, representan al conjunto de los empresarios de Valladolid y esto sirve de ley motiv para seguir trabajando, para seguir funcionando en el día a día. Miren ustedes, en nombre del presidente de la Junta de Castilla y León, yo quiero agradecer el esfuerzo que vienen ustedes realizando y darles la enhorabuena por ese trabajo que día a día, como digo, vienen trabajando, vienen realizando. Me podría referir, no son horas a todos los premiados, sí que me voy a referir un momento a Michelin. Son 3.000 trabajadores, como ha quedado dicho aquí, en Castilla y León, creadores de empleo, por supuesto, responsabilidad social corporativa, como decía la presidenta, por supuesto, también una fundación, un hecho turístico categórico, como es todo lo que tiene que ver con la guía estrella Michelin, pero sobre todo y ante todo, y no conviene olvidarlo nunca, un compromiso con la seguridad, en este caso con la seguridad vial. Ese fue el inicio, ese fue el arranque, esa movilidad a la que ya se refería, pero que rápidamente se tuvo que transformar en una seguridad para el ciudadano. Detrás de cada uno de ustedes, detrás de todas y cada una de sus empresas, lo que hay es un objetivo, un desideratum, que es lo que hace que el resto de cuestiones en torno a la empresa se vaya construyendo, vaya tomando auge. Hablar de los empresarios se puede hablar desde muchas perspectivas, pero a mí hay una que siempre me gusta resaltarla, resaltarla, que es la del compromiso social. Si hay algo social es un empresario, porque un empresario, aparte de poner su riesgo en marcha, permite que otros puedan tener un proyecto de vida. Y esa dimensión social, que muchas veces se nos olvidan, ese engarce que hay entre el trabajador y el empresario, tan necesario en cualquier sociedad, sin lugar a dudas yo creo que debemos siempre de tenerlo presente. Y una gala como esta tiene que ser necesariamente un reconocimiento a ese hecho, a ese hecho de todos ustedes de levantar día a día su negocio y hacer que la sociedad sea cada día más próspera, pero sobre todo más justa e igual. Y en eso ustedes están jugando un papel fundamental y esencial. Desde luego el compromiso del Gobierno regional es un compromiso claro con el empresariado y con el conjunto de la ciudadanía. Acabamos de iniciar legislatura, acabamos de aprobar un plan anticrisis que moviliza 470 millones de euros, que tiene y expresa confianza en el empresariado con un hecho determinante y fundamental como es la bajada de impuestos. Cuando un Gobierno decide bajar los impuestos, lo que le está diciendo a los empresarios es que confía en ellos. Cuando un Gobierno decide bajar los impuestos, le está diciendo a los ciudadanos que confían la capacidad que tienen esos ciudadanos de mover la sociedad hacia adelante. Son muchos los retos. Decía Antonio Garamendi y hablaba que en este momento de encrucijada, todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, la digitalización, la innovación, pues no es un taburete y ya termino. Pero yo quiero convertir, si me lo permiten, en esta noche tan especial, tan redonda, tan futbolística, lo quiero convertir en una silla, pasar del taburete a la silla y decirle que junto a la sostenibilidad, la digitalización, la innovación, no pierdan nunca el ánimo. Muchas gracias y a por ello.